...derecho a ejercer su réplica, su rectificación, su derecho a la réplica, rectificación o respuesta, de manera inmediata, obligatoria y gratuita. Donde la Constitución no distingue, nosotros no tenemos por qué distinguir. Al margen de que el derecho a la réplica sea el uno y el derecho a la rectificación otro, lo que interesa es cómo desarrollamos ese derecho para que se cumpla. Y en el proyecto que yo he presentado está claramente determinado. Incluso voy a leer la declaración de San José. Todas personas afectadas por informaciones inexactas o agraviantes repetidas en superjuicio a través de medios de infusión, legalmente reglamentados, fíjense y dicen medios de infusión legalmente reglamentados, para los que no quieren reglamentados, y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de infusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En las condiciones que establezca la ley. ¿Cuáles son las condiciones? La Constitución dice inmediata, obligatoria y gratuita. Por eso es que la ley, el proyecto de ley, desarrolla y dice el derecho a rectificación, réplica o respuesta, no está sujeto a adjudicación, contraposición o protisión por parte de terceros. En la hipótesis que César Ricardo está manejando, de que debe ser comprobada, comprobada. La pregunta es, ¿quién comprueba? ¿Quién comprueba que me hicieron daño? Si a mí me dicen ladrón y no lo soy, si me dicen matón y no lo soy, y si me dicen mafioso y no lo soy. ¿Quién comprueba? Un juez. ¿Y cuándo lo comprobará el juez? Después de expresarse. ¿Se imaginan ustedes lo que sería que hoy alguien les dice a ustedes cualquiera de esas tres cosas o lo peor? Y resulta que después de tres años o cuatro años, en última instancia, un juez dice, sí señor, no señor, él no era matón, no era mafioso, tiene que rectificar. ¿Alguien se acordará después de cuatro años de quién le dijo, cómo lo dijo, a qué hora lo dijo? No. Por eso el constituyente de Montecristi privilegió el respeto al derecho a la honra y al buen nombre. Y ordenó, ordenó que el derecho se lo ejerza de manera inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio. Y aquí estamos simplemente diciendo cómo debe ser el trámite para ejercer ese derecho. 24 horas, 48 horas y ciertas precisiones. Porque aquí hay algunos que interpretan y hay gente que cumple eso. Y creo que son los más. Cumple el sube bien. Pero hay medios que interpretan esto graciosamente. Te doy la ratificación. Sí, perfecto. Te puse un titular en primera plana. Como cuando a la asamblea nos pusieron un titular de primera plana, pero enorme en un medio, que no correspondía a la verdad. El presidente de la asamblea pidió la ratificación. Se la dieron. Una semana después, en una carta chiquitita, al editor. Y la información había sido desarrollada con titular de primera plana, en primera plana y dos páginas interiores. Es eso lo que significa ejercer el derecho a la refluya. El saber que si yo cometo una imprecisión, una inexactitud o agravio a alguien, tengo que darle el derecho a que se defienda en el mismo espacio y con las mismas características en las con las cuales yo informé de manera imprecisa, inexacta o agravio. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del público. Les pedimos que sean preguntas precisas, exactas y si ustedes quieren hacer verificadas, oportunas. Oportuna y... Estamos ya aplicando la Constitución en la prueba. Bueno, vamos a las preguntas. No tengo que ir a la respuesta. Pues... Esta hace referencia a la legislación europea y nos compara y dice ¿cómo pueden tener eso allá? Y nosotros nos damos el lujo de no tenerlo. Pero también hay que ponerse a pensar que dentro de Europa existen instituciones mucho más fuertes que en el Ecuador. Y ahí concuerdo con el asambleísta Montuja en decir que ahorita estamos viviendo un proceso político y hemos vivido un proceso de... o una falta de institucionalidad por los últimos años de democracia. Entonces, no nos podemos dar el lujo de tener un consejo o tener un consejo que en parte esté regulado por el Estado y segundo tampoco podemos... no podemos dejar que el Estado nos... que el Estado nos... disculpe ya se me trae. Vamos a ir a que entiendas yo unas preguntas para los panelistas de esta manera que ellos puedan responder a un grupo de preguntas. Esta pregunta es para el asambleísta Panchana. Me voy a referir al artículo número 4. Una vez más por la vez menos se dice si se afecta la honra el afectado debe exigirse rectificación. ¿De acuerdo? Si eso no se cumple se pasa a otras distancias. Perfecto. Pero de ahí se dice hasta eso las dos partes no podrán referirse al débole. Le pongo dos casos. Artículo 6. Perdón, artículo 6, sí. Le pongo dos casos de ejemplo. El caso Restrepo, por ejemplo. La familia Restrepo denunció en varias ocasiones a muchos oficiales de la policía que se acusaba que ellos mataran a sus hijos. Si estos oficiales por alguna razón se hubieran sentido aludidos contra su honra por una inexactitud, se hubieran valido desde el momento. Hasta que eso ocurra, ninguna de las dos partes podría referirse al tema. Entonces, eso no es en cierta manera coartar un poco la libertad de expresión sin que en los sucesivos se presentan nuevas pruebas o unas investigaciones. Y lo mismo puede ser un caso más reciente, por ejemplo, el caso Fabricio Correa. El diario Expresso hizo la publicación. Pongamos, en el caso de que el señor Fabricio Correa se hubiera sentido aludido por una inexactitud de ese diario y Fabricio Correa argumentaba este artículo, ninguna de las dos partes se podía referir al tema hasta que eso se resuelva. Pero resulta que el diario Expresso presentó muchas investigaciones adicionales con mayores datos o mayores detalles en lo sucesivo a lo largo de la semana. Entonces, si es que se varía de este argumento, sencillamente el país se quedaba en blanco. Un par de preguntas más. Entonces, ¿cómo hablamos de esto? ¿Qué pasa? Está claro. Buenas tardes. Bueno, yo solo quiero acordar con mayores inquietudes a partir de mi trabajo como periodista en ejercicio de la provincia del López. ¿Cómo veo la cosa desde los plenos? Se ha hablado mucho de, o sea, se está creando un ambiente de sospecha alrededor de los proyectos y sobre eso se está haciendo análisis también, ¿no? Pero en la práctica en la ejercicio periodístico uno que es lo que siente. Primero, que la libertad de expresión la forma al interior del propio medio de comunicación. Eso no se dice. Yo les hablo con unas cifras que se reflejaron en una investigación del parís de peritos del oro en noviembre del año pasado y se aplicó al 80% de los compañeros comunicadores que están constantemente a las coberturas con el permiso de los directores de los medios o que han no escondido. Lo increíble es que de cada cinco notas al menos 35% se quedaron en la mesa de la acción o la autocensura. Entonces yo creo que para empezar la libertad de expresión la forma del interior y en la mesa de la acción. ¿Cuáles eran los agentes que impedían esa autocensura? Los directivos de los medios los anunciantes sectores de presión vinculados a los derechos. Yo sí creo que es importante tener ese aporte para el insumo del debate la realidad que se ve adentro porque de pronto hacemos un análisis al calor del debate político que es interesante pero sí bajemos a la realidad. Y les digo qué pasó ahí. En ese mismo periodo y que voy a hablar con nombres y apellidos en el diario El Correo porque el código se refiere colaborando con temas de investigación. Tuvo un dueño que puso candidato alcalde y fue reelecido tres veces. El actual dueño o el actual que compró las acciones en el anterior es el alcalde de Nochana y acaba de ser reelecto. Yo en ninguno de los tres proyectos veo por ejemplo ese es un grave ventaja de la ley